Estoy capacitado, hoy no me importa, si esto no te importa, nada es lo que parece, así que ve tomando nota Prefiero escribir, fumar y volar, grabar, fluir sobre un beat y sonar Solo hago lo que me place, me apetece y me nace, aprendo más de la vida que en las horas en clase